Tengo que decirte algo y me da miedo que respondas En mi cabeza una pregunta ronda Sé que esto me iba a pasar desde que nos conocimos Perdóname, ya no puedo ser tu amigo Toda historia tiene su comienzo Fue en el colegio, aprendimos de nosotros mismos Más que de los libros de la ESO No iba a tu ritmo, fuiste mi clase de refuerzo Tú aprobabas, yo probaba otro suspenso Crecimos convencidos de que nada nos cambió De protegido como se habría sido tu hermano mayor Los golpes recibidos no me causaron dolor Porque no fui yo, éramos los dos letra y canción Y ahora miro tus ojos y pienso Será un error, yo que siempre te he contado todo Pero esto no, a quien le pido consejo Quien me pueda hablar de amor Que me digan si esto es la frenzón O es mi apreciación de una falsa presión que me pongo No quiero saber quién te gusta Menos que sea yo el que te gusta en el fondo Llevo enamorado desde que era niño Y no lo sabía Desde que enrojeció tu mejilla Y me duelen tus manos vacías No están las mías, ya no nos abrazamos Y los demás miran No me hables de otras días No, si no es pa' ponerte celosa Que no me clavo las pinas Y no recojo la rosa No es cosa del destino Ya que somos nosotros Quienes elegimos lo que nos depara Pero y si te lo dijera Y no me entendieras ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería del sol si no lo iluminaras? Estoy frente a tu portal Hemos quedado Piensas que es un día normal Pero no es lo que yo he planeado Llevo un tiempo raro Que te veo tan guapa Que da igual como te vistas Y te rizas Y te pintas Y te tapas No te pispas De las indirectas No sé quién entra En las pistas de baile Más bien soy quien se queda en la puerta Entonces cómo puedo dar el primer paso De un camino que ya recorrí con zancos Y ahora le he de dar descalzo Me siento a tu vera Mi brazo rodea tu espalda Sé que escuchas los latidos De este corazón que habla Pero mi boca no se calla No encuentra palabras Y de escribirte canciones No de recitarlas En fin Sé que te quiero y que me odio Siempre seremos amigos Nunca podremos ser novios Si Shakespeare se hubiese inspirado en mí No habría tragedia Porque Romeo moriría de viejo en su novela Son los delirios de este loco Mañana será tarde Porque tú estarás con otro Tú me lo contarás Dirás lo feliz que te hace Y yo fingiré alegrarme en esta fiesta de disfraces Saldré con otra chica Otra que a ti te reemplace Con todo de mí Conmigo nunca haré las paces Me dio tanto Tanto miedo tengo De que me rechaces Que te estoy perdiendo Aunque te tenga pase lo que pase Te estoy perdiendo Te estoy perdiendo Te estoy perdiendo